Hola pequeños saltamontes, mi nombre es Curoncho y estamos en un nuevo juego llamado Una Noche de Pánico con Rita García. Este nuevo juego me lo mandaron por Twitter, el desarrollador, digo, se llama Fernando J. Sherft, perdón Feña si no sé pronunciar bien tu nombre, pero tengo un problema con los nombres extranjeros. El juego cuesta un dólar y medio o un euro y medio, lo pueden encontrar en el enlace que le dejaré en la cajita de descripción. Estuve hablando con el desarrollador y el juego básicamente trata de Rita, tiene un novio y resulta que el novio sale de compras y el objetivo de Rita es conseguir 5 regalos, los cuales servirán para darle como regalo aniversario a su novio, cosa que a la novia se le olvidó que estaba en aniversario. Pero para conseguir todos estos, claro, simples regalos, se va a necesitar mucho más que de simpleza porque los puzzles a resolver son un tanto entretenidos de resolver. Y nada, hay que ver cómo lo hacemos porque la verdad yo nunca he jugado esto, me lo mandaron, no me acuerdo que día me lo mandaron, pero he estado saturado, así que Fernando te pido perdón por no haber hecho esto. Y ya estoy cumpliendo. Y la verdad es que me gusta mucho el juego, estuve siguiendo al desarrollador por Twitter por bastante rato porque le tenía fe al juego, me gustaba mucho su estética, estuve viendo cómo estuvo desarrollando los sprites y un montón, un sinfín de otras cosas más. Estuve, le pregunté cuántos desarrolladores eran y él me contestó que solamente era él, un solo desarrollador, y que el juego le tomó aproximadamente 5 meses. 5 meses repartidos en un año porque claro, tiene vida el hombre también, así como yo tengo vida y usted tiene vida en su casa, todos tenemos vida. Y por eso tomó 5 meses, así como resumiendo todo, pero en realidad se alargó durante un año, aproximado. Y nada, sin más preámbulos, hice más que decir, porque para variar me estoy alargando al principio del video, vamos a darle a juego nuevo. Vamos a ver de qué trata. Finalmente, solo nosotros dos. Veo que tienes algo de música aquí. Veamos. Esta es buena. Ok. Un juego de Fernando J. Shurf. Es Shurf. Insisto, perdón, Peña, si no se ve en un cierto pedido. Quédate quieto. No te vayas a ningún lado, volveré pronto. Bueno, el vecino me despertó otra vez con sus ruidos, dice Rita. Seguramente está mirando una película a todo volumen. Otra vez. Ah, el pelo le hondea. Aunque de todas formas ya es de noche, dormí todo el día. Y siento que algo importante se me está olvidando. Me pregunto, ¿qué será? ¿Dónde está Antonio? El juego básicamente funciona, se puede controlar todo con el mouse. Con el botón izquierdo yo le digo a Rita donde quiero que vaya. Y con el botón derecho es con el que interactúo con las cosas. Es Marco, un amigo de Antonio y mío. Marco se lo regaló a Antonio en su cumpleaños y lo colgamos aquí para no ofenderlo. Ok. Otro de los cajones contenedores de ropa. Es el primer cajón del ropero. El tercero. Que increíble el nivel de detalle. Esa... Que cada cajón tenga su... Su descripción. Es como... Una de las cajones del ropero. El cajón del ropero como cualquier otro. El último con los cajones. No hay nada. La estantería más vacía que he visto. Algún día pondremos cosas en ella. Pondremos cosas en ella. Super Zom. Un clásico juego de supervivencia y exploración. A Antonio y a mí nos encanta jugarlo juntos. Nuestra cama. Cómoda, sencilla y rechinante. Mesita de cama. Bueno, parece que aquí no hay nada. Vamos a ver qué puedo encontrar afuera. ¿Qué es eso? Es uno de los platos de comida muy ido. La araña mascota. ¿Araña mascota? Vamos a ver que en el refín está cerrada. El teléfono blanco y funcional. Es el lavamanos incluye jabón y agua caliente. Aquí ya guardaríamos los artículos de cocina. Si tuviéramos claro. Ahí guardaríamos los artículos de cocina. Si tuviéramos claro. Vamos a ver. Tengo la fuerte aplastante casi insoportable sensación de que antes de salir de casa debería ser algo más. Siento que algo se me olvida. Algo de gran importancia. Además, no tengo la llave. ¿Dónde la habré dejado? Tengo que buscar la llave entonces. Espera, antes de salir de esta habitación. ¿Eso que está sobre la mesa es una nota? Una nota. Esto no estaba aquí antes. Vamos a interactuar con la nota. ¿Qué es esto? A diferencia del Dana Under Custody. Esta mona no tiene. El Rita no tiene la pata chula. Saludarte cuando despiertes pero tuve que salir. Pero quise despertarte porque parecía que realmente estabas disfrutando dormir. Espero ansioso llegar a darte tu regalo. Cuando llegue podemos vernos en la terraza de la edición donde es más romántico. Con amor, Antonio. Dormí todo el día y olvido que hoy es nuestro aniversario. No tengo nada para regalarle. Un portazo. Maldita puerta, apriete. Hace tiempo Antonio y yo hicimos una lista de regalos que nos gustaría recibir del otro. Aunque fue un poco de broma, no estaría mal tenerla como guía. Para Antonio, ya, esta es la parte que habla de los regalos que sé que a él le gustaría. Ya no es como tan raro. Album de ufemoto, algo especial, carta, pastel, esposas. ¿What? Esposas. Ok. Te lo regalé una vez más. Haz clic sobre un ítem de la lista para recibir valiosa información. No lo olvides. Es importante. No volveré a interrumpirte. Tengo que recibir por lo menos una de estas cosas para regalarle a Antonio cuando llegue. Mientras más, mejor. Pero por lo menos una. Empecemos. Vamos a el álbum de fotos. No es una mala idea. Tengo un rollo con los negativos de todas las fotos que no hemos sacado durante la revelación. El rollo está en el estudio. Solo necesito recogerlo y llevarlo a revelar. Tengo una amiga que es fotógrafa y podría hacerlo por mí. ¿Qué te necesitas? Vive en el edificio de al lado. Debería visitarla. Ya, pero... Antonio y yo hablamos sobre muchas cosas que nos gustaría. Él mencionó que le gustaría recibir de mí algo que no me haya sugerido. Algo que yo misma pueda deducir. Lo conozco bien. Cuando vea esa cosa en especial lo sabré. Antonio es romántico. ¿Le gustan las cartas de amor? Yo detesto escribirlas. Es demasiado cursi para mí. Sin embargo, supongo que se lo debo. Ya van como 15 que él me dedica y yo todavía no le regalé ninguna. Lo bueno es que solo necesitaría una hoja de papel y algo con que escribir. Ya, papel. Es algo que regalarías en un cumpleaños más que en un aniversario. Pero a Antonio le encantan los pasteles. Debe haber una pastelería que haga entregas a domicilio. El problema es que no tengo dinero ni tampoco conozco ninguna. Esto está difícil. ¿De dónde se supone que consiga una esposa a esta hora de la noche? Entonces es un álbum de fotos. Hay que ir al estudio que es como lo más... Obvio. Se supone que en la mesa estaba la llave. Aquí deberían estar las fotos. Antonio, no lo de este programa. Dinosaurio, rollo fotográfico. Es un rollo fotográfico. Prácticamente todas las fotos que nos hemos sacado Antonio y yo están allí. Ya tengo el rollo fotográfico. No será la computadora más moderna. ¿Pero qué necesita gráficos de última generación para ir a divertirse? ¿Verdad? Ese fue un medio palo. Aunque sería divertido, no hay tiempo para jugar ahora. No hay tiempo para salvar a la princesa ahora. Es de Antonio. Prefiero no tocar sus cosas sin una buena razón. Oh, qué linda. Ahora mismo no quiero sentarme. Arriba hay algo. Maldigo mi estatura. Necesito algo que me ayude a alcanzarlo. Me siento alta. Me gusta, sí. Ya tengo el papel. Me falta el lápiz. Si tiene el papel. A ver, dice. Tengo papel. Algo especial. Esposas. Hoja en blanco. Rollo fotográfico. Vamos a guardar. Rita parte 1. Supongo que el juego se guardó. Vamos a salir de acá. Y vamos a salir de acá. Muy bien, salgamos de aquí. Estoy en el edificio. Puerta del vecino. Vamos a ver qué le pasa a este vecino. ¿Qué hace tanto río? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Pueden bajar un poco el volumen? Malditos idiotas. Hola. ¿Pueden bajar un poco si no es molestia? ¿No me escuchan? Y no me escuchan? Parece que la puerta no está cerrada con llave. Permiso. Voy a pasar. Uh. ¿What? Es mucha mole. ¿Vecino? Hey, ¿estás bien? Creo que está bien Vecino, vecino Hey, ¿estás bien? ¿Tengo que soltar? Creo que está bien Vecino maltrecho Otra vez le empecé a hablar Vamos a bajar la música Dulce silencio Estantería No, no, tiene nada dentro No puedo hacerme útil No hay nada dentro que pueda hacerme útil Caja de madera Una llave, tengo una llave Un librero Siento que a mi vecino ya le han quitado lo suficiente Para que me sienta bien llevándome sus libros Es cierto ¿Qué hay acá? ¿Qué tal? ¿Hay alguien más aquí? ¡No! Suspiro A lo mejor debí haberme quedado acostada Esta soga muy cómoda Me aprieta las muñecas Ese hombre no debe haber tenido un par de esposas Para usarla conmigo Parece que tuvo que conformarse Y atarme con un pedazo de cuerda común y corriente Ah, de acá puedo sacar las esposas Ya, ¿y cómo corto las esposas? ¿Cómo corto? ¿Cómo corto? No puedo interactuar con la cama Ahora tengo que estar desatada primero A ver, ¿cómo? ¿Cómo me desato? No puedo interactuar Con la cama Ahora No puedo interactuar Desasada Algo gira Algo se gira Una más Una más Se cayó ¿Qué es eso? Un encendedor Mezclemos el encendedor Con la cuerda Bueno, lo intentaré Oh, vamos Ahí se está quemando Se desató Perfecto Sí, soy libre Me quemé un poco Pero no es nada Y no Queda nada útil De la cuerda Que me ataba Y ahora ¿Cómo salgo de acá? Yo no sé Trabajo el encendedor Voy a dejarlo en su lugar Bueno Vamos a interactuar con ¿Qué hay acá? Un armario Un pantalón Pues voy a dejar La ventana abierta No cago En mis bolsillos ¿Puedo preguntar Por qué me estoy Llevando esas cosas? Vamos al exterior Ojalá es que no esté ahí El El tipo Claro, no tengo la llave Algo está bloqueando La puerta Desde el otro lado Algo pesado Y entonces vamos A hacer Prefiero dejar La ventana abierta Vamos a usar La frazada Pero esto por sí solo Es muy corto Para llegar hasta la altura Ah ya Necesito mezclarlo Con el pantalón Necesito agregar Algo más Una sábana Perfecto La tengo entre ellas Bien Y supongo Que se convirtió En Esto Una cuerda improvisada Si es una gran idea Bajemos Bajemos Pero deberías Atar esta soga A algún lugar antes A la cama Atemos la soga A la cama La cuerda todavía Es muy corta Agregaría las cortinas Pero se ven demasiado finas Antiguas y delicadas Como para aguantar mi peso Necesito encontrar algo Con que alargar la cuerda Prefiero dejar La ventana abierta La ventana abierta La ventana abierta Necesita Ya vamos a usar Los pantalones Revisamos el pantalón Parece caro Ey Encontré Seguramente Me serán útiles No creo que a mi vecino Le moleste Que las tome prestadas A ver Vamos a ver Antes de No pero se supone Que está cerrado Sipo Idiota Sipo Ya es imposible abrir Ya vamos a mezclar El pantalón Con la Esto Muy bien Y una soga Improvisada La vamos a atar acá Bien Ya es lo suficientemente Larga Vamos a bajar Primero Si ya Pero baja Si necesito bajar Pero por qué Espero que sea tan resistente Como pienso Oh chiquita Definitivamente Me quedaba acostada hoy No El regalo Antonio Tienes que buscarle Así que Una cucaracha Creí que era un chihuahua Máquina exterior Ya no funciona Se supone que Este es mi edificio ¿Cierto? Puerta de vidrio A ver Entremos acá Un paraguas Un paraguas Un paraguas Un paraguas Un paraguas No Bajemos Bajemos Encontré un paraguas Quiero el paraguas De ahí A lo tipo Zelda Y acá Es una tienda El príncipe El príncipe Consola moderna Consola antigua Otro dinosaurio Conexión de juegos Caja rosa Llamativa Eh si Debes pagar primero Antes de llevártelo Solo miraba Idiota Es el mismo poste Es el mismo poste Que tiene Antonio En el apartamento ¿Qué es esto? La caja dice Cat like gloves Hears and tail Neconex cosplay Debería preguntarle a Manuel Sobre esto ¿Manuel? Explícame Hola Miguel Ah Miguel ¿Cómo va el negocio? Hola Bastante bien Rita Por suerte Llegaron algunas cosas nuevas Bastante especiales Exclusivas de esta tienda No se consiguen En ninguna otra parte De la ciudad Oh interesante Solo corre un poco No te arruinaré Recorre un poco No te arruinaré La sorpresa Encontrar por ti misma Gracias lo haré ¿Qué es eso Sobre la repisa Un eco cosplay? Ah si Es una especie De disfraz de gato Original de Japón Ninguna otra tienda Lo tiene Raro Y sexy A esto le encantaría Antonio Ay si mi novio Será lo mismo Si me interesa Tú salgo con él Este es algo Especial de la lista Puedo escucharte ¿A quién le estás hablando? No Lo siento ¿Qué contiene Exactamente? Bueno Incluye Dos pares de guantes Con forma de patas De gatos Dos colas Dos colas Dos colas Y un par de pares De nokiminis Nekomini De necomimis Orejas que puedes colocar Sobre tu cabeza Lo quiero ¿Cuánto? Lo sé Puedo verlo En tus ojos 99 con 99 ¿Qué? Oh no tengo tanto ahora Está bien Quizás en otra oportunidad Miguel Sobre el cosplay ¿Qué duda tienes? ¿Me lo regalas? ¿Me lo regalas? Pero lo necesito No Esa música viene aquí ¿No? Claro ¿Te gusta? Bah ¿Cómo puedes decir Va frente a una obra De arte refinada Y auténtica Una producción musical Maravillosa Original y fresca Un nuevo género Que combina suavemente Elementos de jazz Y electrónica Bah ¿Cómo te atraes señorita? O sea Oye No tienes que gustarte Pero no seas mala Miguel ¿Sabes dónde? No Miren un poco el local Adelante No duden en preguntarme Por cualquier cosa Que me meto atención Cualquier cosa Miguel Sobre el cosplay ¿Qué duda tienes? ¿Me lo regalas? No Pero lo necesito No Ven Veamos ¿Qué más hay? ¿Sabes dónde Podría conseguir un pastel? ¿Un pastel? No Realmente Son demasiado Empalagosos Para mi gusto Y nunca me fijo en ellos Está bien Gracias De todas formas Sobre el cosplay ¿Qué duda tienes? ¿Me lo regalas? No Pero lo necesito No Maldito No me quiere regalar Miraré un poco el local No duden en preguntarme Por cualquier cosa Que llame atención Cualquier cosa Hay una telaraña No sé No las necesito No las alcanzo Aunque me encanta No hay tiempo para juegos Yo tengo una en casa No necesito hacer nada con esta Algún día serán míos Pero hoy no Nada está muy lejos No lo necesito Esta fuera de mi alcance económico Además que está muy alto No puedo llorar Me lo está fijado En la mesa Oh Se acabó el tiempo Chicos Vamos a guardar Muy bien Hasta acá dejamos esta obra de arte Falta mucho por avanzar Y saber qué pasa con Rita Si te gustó el video Dale a like Si te gustan los videos Como este De juegos indie Suscríbete a mi canal Para recibir más videos Y notificaciones Obviamente de cuando subo un video Y por lo más importante De todos Compartirlos Chicos Necesito que compartan los videos Para que así más personas Conozcan los juegos indie Como los de Fernando Y próximamente Juegos indie Que ya me mandaron Dos juegos indie más Así que vamos A darle caña con eso Señores Fue un gustazo Jugar con ustedes Y ya saben Sigan mis redes sociales Google Plus Facebook y Twitter Y nos vemos Hasta la próxima Bye